El choque fue frontal y ocurrió próximo a las 7 de la mañana del miércoles en Camino Repeto y Víctor Rabú. El motociclista, un hombre de 72 años, circulaba por Repeto hacia Camino Maldonado cuando fue embestido de frente por el auto BMW conducido por un funcionario policial de 26 años. Quien iba en la moto impactó contra el parabrisas del BMW y murió en el lugar. El hombre vivía en el asentamiento 24 de junio, muy próximo al punto del accidente. El policía que manejaba el auto no paró y siguió su marcha por algunas cuadras hasta que el vehículo se le quedó debido a la afectación que ocasionó el choque en el radiador. Un testigo llamó al 911 para brindar la ubicación del vehículo frente a una fábrica de columnas y al arribo de los policías encontraron al conductor en el interior del auto particular. Estaba uniformado y armado. La espirometría dio 1,36 de alcohol en sangre. Según supo subrayado, el joven que dijo ser agente del grupo de reserva táctica está siendo investigado por otro hecho. La matrícula y su auto fueron encontrados en una denuncia del 2017. En ese entonces un hombre denunció que en el devoto de Sayago tuvo un altercado con el dueño del vehículo que lo siguió varias cuadras y lo amenazó con un arma. La víctima hizo la denuncia y se presume que el responsable de este hecho es el policía ahora detenido.